Durante 25 años en Farmacia Celamal hemos trabajado con dedicación hasta llegar a ser la cadena de farmacias más grande en todo Puerto Rico. Grande es el compromiso, grande es el esmero en servirte mejor. En Farmacia Celamal nos tomamos tu salud en serio las 24 horas del día. Farmacia Celamal, 25 años cuidándote mejor.